¡Mexiano México! ¿Cómo están, cracks? El tema del regreso de la liga sigue siendo una incógnita y las versiones siguen surgiendo sin que haya algo oficial. Ahora, de acuerdo a información de David Medrano, el mes de mayo podría ser cuando el fútbol mexicano regrese a la actividad para jugarse todo lo que falta. Siete fechas y la liguilla. Obviamente todo con fechas dobles. Esto significaría que de cara a la apertura 2020, que es el próximo torneo, no habría vacaciones para los clubes y se jugarían pegados los campeonatos. A todo esto le falta una revisada de qué pasará con la Conca Champions. Y para eso, este martes habrá una videollamada entre directivos de los equipos con tal de analizar los mejores escenarios. Cracks, ¿ustedes qué piensan que debería ser la liga? Dejen toda su opinión aquí en los comentarios. Enrique Bonilla, presidente de la Liga MX, está actualmente enfermo con el coronavirus, como él mismo lo dio a conocer a través de un comunicado. Bueno, pues este directivo contó cómo lleva la enfermedad. Soy de los portadores asintomáticos. No tengo ninguno de los síntomas. Creo que como en mi caso hay miles. Yo les sugiero que se guarden todos por lo menos el periodo de 14 días para no contagiar a nadie, dijo Bonilla. El presidente confirmó que fue tras viajar a Europa a una reunión de trabajo cómo se contagió. Por otro lado, ya saben que mucho se habla sobre el Cruz Azul que era el líder del torneo. Que si le dan el título, que si no y toda esa polémica. Bueno, pues Robert Dantes y Voldy, entrenador celeste, habló del momento en el que llegó la pausa al fútbol y reconoce que le va a afectar a su equipo, pero también menciona que era necesario cuidar la salud de todos. En la parte futbolística nos corta lo que venía siendo una racha importante en la que se venían dando los triunfos y los resultados. Pero por otro lado, nos da tiempo para recuperar a los que están lastimados y poder contar con ellos para cuando vuelva el torneo. Después, lo más importante aquí es la salud para todos, como para los jugadores y los que elaboramos dentro del equipo. Hay que tomar en cuenta que lo más importante es la salud, dijo en entrevista con Récords. Por otro lado, en el América, que no llegó también al parón, lo ven como una oportunidad de regresar en mejor nivel cuando se reanude el torneo. Al final de toda esta situación, la emergencia sanitaria, tenemos que regresar más fuertes. América no puede poner pretextos nunca, aunque por ahora lo más importante es la salud de todas las personas. Esto está antes que el fútbol. Debemos de tomar conciencia de todo esto, pero todos los que estamos en América sabemos lo que representa y tenemos que ir a buscar ese título y levantarlo, dijo Oscar Jiménez, portero americanista. Pachuca se unió a los mensajes para enfrentar la pandemia y con esta imagen hizo un llamado para quedarse en casa. El Toluca ya suspendió los entrenamientos y ahora los jugadores del primer equipo comenzarán a entrenar en casa. No nos daremos por vencidos en la liga, aseguró Ignacio Rivero, jugador de Xolos. Lucas Pazzerini, jugador del Cruz Azul, donó 3 mil dólares para un hospital en Argentina. Chivas anunció que a partir de hoy suspendió los entrenamientos para el plantel de primera división. Y para despedirnos, cracks, los dejamos con Dani Alves acompañando la cuarentena con comida mexicana. Y bueno, cracks, hasta aquí llegamos. Si les gustó el video, ya lo saben, denle like, compártanlo, sigan todas las redes sociales oficiales de Cracks MX y suscríbanse a toda la familia cracks. Nosotros nos vemos muy, muy pronto. ¡Gracias!